Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Roma de la temporada 2018-2019 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, el pasado sábado se disputó el Gran Premio de Roma de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E. Y bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue el neozelandés del equipo Jaguar, Mitch Evans. Es la primera vez que el equipo Jaguar obtiene una victoria en la Fórmula E y además también es la primera para el neozelandés Evans. Y bueno, el segundo lugar fue para el piloto del equipo DC Tichita, André Lóterer de Alemania. Y el tercer lugar fue para el belga Stoffel Van Dorn del equipo HWA Race Lab. Y bueno, también decirles que la carrera fue muy emocionante. De hecho, hubo bandera roja. Hubo bandera roja por un accidente que provocó José María Pechito López en el que varios autos se vieron involucrados. Bueno, uno de ellos fue Jean-Éric Bernier, compañero de Lóterer. Y bueno, la próxima carrera de la Fórmula E se va a realizar el 27 de abril, coincidiendo también con el fin de semana del Gran Premio Fórmula 1 en Azerbaiyán, en Baku. Que se basa precisamente en la capital francesa París. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos, adiós, camifuera, chao.